Hola, Ricardo, ¿dónde vamos? A ver, vamos, coloca acá, ¿dónde vamos? Jesús Alberto Pineda Cepeda, saludos maestro desde Caracas, Venezuela, Giovanna, hasta ahí, Atelier de Madrid, acá en México. Bueno, estamos con todos. Hola, profesor, soy desde Cali, Derby, gracias. Estoy leyendo todo esto, entre más gente se conecte, imagínense, nunca pensamos que iba a ser así tan grande, ¿sí? Hola, profesor, necesitamos el sonido interrumpido porque es que es demasiado. A medida que más gente se coloque, pues se nos van como complicando las cosas, pero las vamos resolviendo. Recuerden que estamos todos aquí para servirnos. ¿Qué pasó? No ha pasado nada, Luz Dari. Estamos, ahorita vamos a empezar con este, terminando nuestra obra de Sentang, que estamos aquí, con esta, aquí en esta cámara para terminar nuestra obra. Aquí, esta es la que vamos a terminar. Muy bien, ahí, solamente nos vamos a quedar y yo voy a ir haciendo mis líneas. Estoy bien ahí, voy a ir haciendo mis líneas y voy a ir contestando el chat, ¿sí? Porque son demasiados, son demasiados. Nunca pensé esto. Bueno, entonces vamos aquí, yo voy contestando. Si es el maestro, profe, no se ve nada, se interrumpió la transmisión. No, es que es demasiado. Bueno, entonces vamos a hacer aquí. Miren, lo mismo que tengo aquí, líneas y hacemos esto. Miren, solamente líneas. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Miren, solamente es hacer líneas. No van a hacer absolutamente más nada. Líneas. Líneas. Esto lo estoy haciendo con un marcador para que ustedes lo vean, lo pueden hacer con un lápiz, con un lapicero, cuando estén más estresados, lo hacen mucho mejor. Muy bien. Vamos a hacer curvas acá. Miren. Vamos a hacer otras líneas acá. Miren. Solo líneas. Solo líneas. Y aquí vamos a hacer líneas cor... líneas, líneas, líneas. Muy bien, muy bien. Miren. Y aquí línea, punto, línea, punto, línea, punto. Vamos a hacer las del lado de acá. Esto se llama centangle. Muy bien. Y ustedes vayan trabajando y van a hacer muchas líneas, muchos trazos. Y qué les puedo decir? Que estoy feliz, muy feliz. Bueno, entonces vamos a seguir. Ah, Aida Lamilla. Hola, profe. Un saludo desde Ibagué. Las divas. Las de Ibagué. Bueno, Aida, muchísimas gracias y de verdad me gustaría tenerte porque tú pintas muy bello. ¿Sí? Muy bien. Seguimos acá. Muchas gracias. Miren cuántas personas se conectan con nosotros. Miren. Miren lo que estoy haciendo. En una camiseta. En una tabla de quesos. Ah, lo pueden hacer con el lápiz, con el marcador, con el pincel liner, en madera, el formato como ustedes quieran, madera, eh, en tela, en lienzo. Aquí voy a hacer otro tipo de líneas como más sueltas. Miren. Y le van a dar la integridad a la línea y al volumen. En otra clase vamos a hablar ya de la composición del dibujo, de la obra. Miren que esto es facilísimo. Por fin apareció en el chat. Sí, Aida, porque es que como son tantas, tantas personas. Entonces el ejercicio que vemos se puede... se puede hacer con plumilla. Lo que pregunta el atelier de Marini. ¿El ejercicio se puede hacer con plumilla? Claro que se puede hacer con plumilla. Eh, o sea, con un lápiz, con plumilla, con sanguina, con lo que ustedes quieran, con un carbón, con un carbón, con un carbón de palo, con un carbón, con el carboncillo. Esto se puede hacer con todo. Lo pueden hacer con colores, ¿sí? Aprendiendo mucho. Muchísimas gracias, Aida. Y de verdad que lo que se puede hacer, podemos, sí, sí, sí podemos repetir los ejercicios. Claro que los podemos repetir todos los ejercicios. Entonces, imaginen ustedes que yo, aquí, puedo volver a repetir todos los ejercicios. Porque es la forma fácil y re fácil de aprender. Muy bien. Sí, pregúntenme qué ejercicio les hace falta por aprender y lo voy a volver a hacer. Miren, líneas en espiral. Miren. Y las van a ir colocando dentro de su diseño. Miren, dentro del diseño estas son las líneas en espiral. Aquí tenemos líneas quebradas. ¿Qué le hicimos a la línea quebrada? Le dimos la línea de luz. Entonces, dejamos un espacio, dejamos un espacio, dejamos un espacio y le vamos... Miren. Le vamos dando intensidad de luz. Bien. Entonces, vamos repitiendo cada uno de los ejercicios. Miren. Miren. Esto es para que lo hagamos muchas veces. Lo vamos repitiendo, repitiendo, repitiendo. Oigan, si podemos... Vamos también a hacer un día completo de pincelar. Jesús Alberto Premio Cepeda. Maestro, comentó usted de algo de arte ruso. En el arte ruso, que es el repujado en aluminio, sería el formato, se hace en la lámina de aluminio, de metal. Y lo pueden hacer lo mismo. Los mismos ejercicios lo pueden hacer. Andrés, Felipe Osorio... Bueno, entonces, vamos a ir... Usted va preguntando y yo voy contestando. Hoy estamos aprendiendo un poco de sentangre. Les voy a repetir qué es sentangre. Doña María Tomás, alguna mujer que quería desestresarse y ella fue desestresada y inició con esto. Aunque esto ya existía, pero ya lo retomó y empezó a hacer este tipo de obra. Este tipo de obras en camisetas queda bellísimo. Mírenlo aquí. Esta es una camiseta. Esta sí ya la hemos presentado varias veces. Miren el tipo de líneas que tenemos en esa camiseta. ¿Sí? Entonces, se van colocando diferentes tipos de líneas quebradas, líneas en espiral. Todo el tipo de líneas que se les ocurra, lo pueden hacer ahí. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Jesús ha salto. Muchísimas gracias. Esto lo pueden hacer en todo tipo. ¿Sí? En todo tipo de material. Nos quedan nueve minutos. ¿Sí? Nos quedan nueve minutitos para que ustedes hagan sus preguntas. Hoy, la clase de hoy fue iniciación al dibujo. ¿Sí? Arranquemos. Entonces, zen es meditación. Zen es meditación. Y tangle, tangle, son carabatos, carabatos. Pero, los hemos pasado a las arras. Con este tipo de trabajo, ustedes pueden empezar a hacer sus diseños, hacer sus dibujos. Empiecen en unos tenis. Lo pueden hacer en un bolso. Lo pueden hacer en cualquier tipo de tela. Me dice Rafael Silva. Muy buena técnica. Me gusta. Muchísimas gracias, Rafael. No sé de dónde. Escríbanme de dónde. No sé. Porque hay muchos que ya los conozco porque ya somos amigos desde hace años. Por lo menos, Andrés Felipe Osor es de Medellín. Y sé que Andrés le va a sacar mucho provecho a esta técnica. Porque él es muy creativo. Miren, con ustedes, con ese talento que tienen y con estas bases de ejercicio, a ustedes no lo para absolutamente. ¿Por qué? Porque les va a facilitar su iniciación al arte. El zen tanque. Y las líneas. Si quieren hacerlo en puntos, también lo pueden hacer. Miren. Todo lo que hagan ustedes de puntos. Después le pueden dar intensidad al color para que tenga claro oscuro. Muchas veces yo no puedo hacer aquí el claro oscuro. ¿Por qué? Porque ustedes no lo alcanzarían a notar. Miren. Es la intensidad que ustedes le den. A los puntos, al diseño. Y ustedes van a aprender muchísimo. Y de verdad, muchísimas gracias porque estoy muy feliz. Y ustedes están aprendiendo muchísimo. Me queda un tiempo para que ustedes sigan preguntando. Pregunten. Todo lo que ustedes quieran preguntar. Ustedes aquí lo van a aprender. Miren. Todo, con todas las líneas. Líneas quebradas. Sí. Líneas verticales. Líneas horizontales. Y pueden empezar a crear. Dependiendo a la intención que ustedes le pongan a la línea. Dice Jesús Alberto Pernia Cepera. Excelente su explicación. Usted le atrae uno la iniciación a este mundo. Bueno. Jesús. La intención de este canal es que vean que todos podemos aprender y desarrollar ese talento que Dios nos dio y empezar a hacer uso de él. Miren. Miren. Ya tienen un diseño. Miren. Si ustedes arrancan con estos ejercicios, les aseguro que muy pronto estamos iniciando. Cuando entremos ya a dibujo, cuando ya entremos a las formas, figura humana, paisaje. Cuando ya entremos a todo este maravilloso mundo de la pintura, ustedes tienen que tener estos ejercicios. Profe, ayer no pude estar en la teoría del color. Nosotros seleccionamos la lección de ayer y la tocamos en cuatro capítulos. Derby. Para que no te lo pierdas. Entonces entras a enseñarte con... Pero mírate desde el ejercicio. Pone. Ahí los numeramos. Lección 1, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Y está completico el programa. Lo mismo vamos a hacer en este programa. Y lo vamos a subir en cuatro secciones. Para... Lo bonito de esto es de que ustedes nos pueden preguntar. ¿Sí? Ustedes nos pueden empezar a preguntar. Me encanta. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. A mí me gustaría... Yo les... Que por medio del Facebook me manden los diseños. Por Facebook me pueden mandar los diseños. Tomen las fotos. Hacemos las... Me mandan lo que ustedes están ejercitando y yo les puedo corregir y podemos intercambiar. Donde lo que les haga falta. Para que así nos sea más fácil que esta plataforma que estamos haciendo para ustedes. Les sirva. Porque es una clase interactuada para que todos empecemos nosotros. Y va a ser mucho más fácil. ¿Qué les puedo decir? Muchísimas gracias. Y de verdad que nos faltan más herramientas por aprender a manejar. Y estas herramientas las vamos a manejar en otro de los programas. Y otro de los profesores van a empezar a enseñarles. Muchísimas gracias. ¿Qué les puedo decir? ¿Ya no tiene? Bueno, gracias. Y no se pierdan mañana. Enseñarte. ¿Qué vamos a hacer mañana? Vamos a subir pinceladas. Vamos a empezar de cero. Cero, cero. Pinceladas. Desde cómo cargar el pincel. Lo primero. Cómo cargar el pincel. Las plantillas las pueden conseguir en los almacenes de Panamericana. ¿Sí? Son plantillas plastificadas. Ustedes dicen, véname las plantillas de Gerardo. Que las van a encontrar en los Panamericanos. ¿Qué estoy? Feliz. Contento. Porque sé que ustedes están aprendiendo. Y recuerden. Este es su cable. Enseñate. Un espacio para que se aprenda paso a paso. Los quiero muchísimo. Chau, chau.